Bueno, vamos a continuar ahora con una charla sobre inteligencia, sobre domótica y para representar la empresa y para representar la empresa nos han venido Antonio Molero, Juan Carlos Molero, Julio Moyano y Juan Carlos Fernández. Juan Carlos Fernández es mi informático de la empresa. Entonces vamos a comenzar la charla con Julio, ¿verdad? Pues nada, vamos a comenzar con unos trucos y consejos para futuros profesionales de informática y después harán una introducción a la programación de sistemas domésticos y, claro, que aunque un solto a mí me dedicáis mucho a la economía de la industria, ¿verdad? Bueno, pues nada, aquí os dejo con Julio. Buenos días. Bueno, yo me llamo Julio, soy director responsable de informática en Icanitis de Ingeniería y en Icanitis School, que es nuestro centro de formación. Y bueno, ahí tenéis nuestra web, ahí puedes seguirnos en Facebook y Twitter, somos bastante activos, publicamos muchas cosas de las que hacemos y tal, ¿no? Bueno, mi charla la he titulado Programación en tiempo real, lo que no te cuenta cuando te metes que informar. Y lo voy a hablar con mi experiencia profesional y de cosas que me hubiese gustado saber cuando empecé a estudiar informática. Yo soy antiguo alumno de este centro. O sea, alguno de, por ejemplo, yo, que soy antiguo de la Biblia, de José, y de algunas profesoras que ya no están. Y os voy a contar algunas cosas que algunas parecerán obvias, algunas las conoceréis, y otras que os han pasado toda la cabeza. Bueno, aquí hay gente de desarrollos y de sistemas, ¿verdad? Vale, por ejemplo, de sistemas. ¿Sabéis lo que es un VOFH? ¿Un bastard operador bastardo del infierno? Bueno, pues, seguramente, y cuando acabemos la charla lo entenderéis, de aquí a unos años, alguno de los que se dedique profesionalmente se convertirá en un VOFH, en otro operador bastardo del infierno. Un operador bastardo del infierno es un, a modo de resumen, es un tío de sistemas que está muy quemado. Entonces, sí, 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 sí. Muy bien, no, esta es una charla optimista, ¿eh? Es una charla, tiene un final feliz. Pero, pero, yo os quiero contar la realidad. Yo os quiero contar la realidad para que se vaya a sacar los dos enfrentarios. Tiene un final feliz. Bueno, es un VOFH que trata a los usuarios, que los usuarios los denomina losers, ¿no? En inglés, ¿no? Los perdedores, los usuarios y tal. Y, bueno, pues, no tiene ningún miramiento con los usuarios, porque los considera unos perdedores y que están ahí para generar presión para joderle la vida. Entonces, actúa en consecuencia. Desde el poder que puede ejercer un aumento de sistemas, borrar contenidos de cuentas, cambiar cuotas, cambiar permisos, en fin, de forma arbitraria y aleatoria, por supuesto. Y sin ningún tipo de remordimiento. Bueno, pues alguno de vosotros os convertiréis en VOFHs. Si bien no lo lleváis a la práctica, mentalmente o internamente seréis un VOFH. Por lo menos pensaréis, yo esto de mi día a fuego, al TPD de mi día a fuego. Por las cuatro finales. No lo haréis, alguno, bueno, alguno lo hace y lo hace en los periódicos, pero lo más normal es que no lo hagáis, ¿vale? Bueno, voy a empezar con la charla. Bueno, ya habéis visto que esto no es una charla de programación y de sistemas, donde hablaremos de cosas de programación, si queréis, y de sistemas. Tampoco es una charla técnica, que podríamos hablar de lo que queráis. Es una charla de eso, de experiencia. Llevo un montón de años dedicándome inclusivamente a esto. Desde que salía de aquí, mi carrera profesional ha sido siempre con informática, ¿verdad? El 99% del tipo como programador. En distintos lenguajes y haciendo un montón de cosas. Y en distintas empresas. Bueno, lo primero. Yo no soy un guru. Yo no soy el CEO de nada. Ni soy el máximo exponente de ninguna tecnología. Ni me llaman de lente para dar una charla. Ni, ¿qué os digo yo? Hay miles de programadores mejores que yo y peores. Yo soy un currante. Yo soy un trabajador de la informática. Se me dan bien, ¿cierto? Se me dan bien en determinados campos. Y por ahí he encaminado mi futuro profesional o mi labor profesional. Pero yo no soy, yo digo, yo no vengo aquí como... Lo que yo os diga, esto va a misa, claro. Yo os voy a hablar simplemente de mi experiencia y la de gente de mi entorno. Todo lo que os voy a contar es, o lo he vivido yo o gente de mi entorno. Por eso digo que lo fundamental es la actitud. Si os voy a dedicar a esto la actitud, la experiencia y la constancia. La experiencia, el tiempo es lo único que os lo puede dar. ¿Vale? Pero la actitud y la constancia dependen de vosotros. ¿Por qué estas tres cosas? Bueno, actitud. Vais a pasar momentos chulos, también momentos muy buenos. Profesionalmente hablas mucho, claro. La actitud es fundamental. Estás acabadísimo y tienes que terminar una cosa, tienes un problema, no consegues solucionarlo. Tener actitud es fundamental. La experiencia, ya he dicho, la da el tiempo, pero es verdad que te quita de muchos problemas. Tener actitud es la misma piedra. La experiencia es la que te hace anticiparte a los problemas o saber solucionar las cosas. Y luego la constancia, que también es fundamental. Esto es una carrera muy autoritaria también. Tendréis, o sea, surgirán 20.000 problemas todos los días y tendréis que investigar, y no hay que investigar, y no rendiros, y si esto se tiene que solucionar, tiene que haber una solución. Constancia para buscar la solución de los problemas. Una cosilla, me gustaría que esto no fuese un monólogo mío. Si alguien quiere intervenir en cualquier momento, decir algo, preguntar algo, que se sienta libre de hacerlo sin ningún problema. Que me interrumpa sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? La informática es una montaña de abusos. Si yo le enseñé a este dispositivo a cualquier persona que se dedique profesionalmente a la informática, no necesitaría explicarlo. Directamente se van a pedir 10 días. Que verdad, que la automática es una montaña de abusos. El 99%, 99,9% del tiempo son problemas, ¿de acuerdo? Y nos vamos a poner en situación, por ejemplo. Son las 2 de la tarde, no compilan. El problema no compila. Ahí ha funcionado, hoy no compila. He hecho un cambio y era una tontería, pero no, no lo compila. Warning, alert, resulta que se han borrado registros de la base de datos, no sé dónde está la copia de seguridad. Con suerte será de la semana pasada, si tengo suerte. Te llega el jefe, te pide un informe que sabe que no va a leer, y que no sería para nada, nada más que para el marketing. Llamo al cliente, esto tenía que estar para ayer, no está funcionando, tengo parada toda la empresa, ¿qué pasa aquí? Problemas, problemas, problemas. Son las 4 de la tarde, es viernes y salen son las 3. En fin, te pones a lo tuyo, haces dedicar el corazón, constancia, actitud. Hay actitud, sobre todo. Son las 4 de la tarde, has comido en el escritorio de tu mesa, un sándwich de una máquina. Más problemas, ahora más warning todavía, más problemas, más clientes llamando. O sea, deseas la muerte, si tienes un arma, si tienes un arma la vas a usar. Horrible. Sigue como lo tuyo. Llegan las 6 de la tarde, y parece como que ha rastrado la base de datos, el programa empieza a funcionar. Las cosas parece que van bien, lo pruebas, lo subes a producción, y todo perfecto. Mal en calma. Son las 6 de la tarde, llevas 10 horas maldiciendo tu suerte. Diciendo, ¿por qué no has estudiado veterinario como mi hermano? Que cura de rete es. Eso está súper bien visto, eso está súper bien visto. Un informático, no está bien visto. Curar de rete. No se lleva trabajo a casa. Gana más, en la menor caso. ¿Por qué no has estudiado veterinario? 10 horas llevas así. Obviado. Van diciendo tu suerte. Si en Amazon vendiese en C4, lo hubieses comprado. En el express, por una hora que lo tienen en la puerta. Lo hubieses hecho. 10 horas. Pero ahora el programa combina. Y está todo solucionado. Nadie te ha dicho nada. Nadie te ha dicho, está todo perfecto. Tú sabes que está funcionando. Y ahora eres el puto amo. Eres el puto amo. Si tienes un compañero, la abrazas. Le grita a ti. Dí quién es el puto amo. Dí mi nombre. Él lo hará. Porque él habrá estado en la misma situación que tú. Veinte o seis veces como tú. Estarás en un futuro. Bueno, pues esos dos minutos son por lo que si te gusta esto, merece la pena. Por eso digo que esto es una charla optimista. El 99,9% del tiempo de la informática es una mierda. Pero ese 0,1 eres Dios. Aunque yo no te diga, has tardado mucho, 10 horas aquí, no sé qué. Aunque nadie te diga nada. Tú sabes que lo has hecho bien y que has hecho tu trabajo. Lo has hecho bien. Eres el puto amo. A lo mejor eso lo sabe tu compañero. Te aguantará tus dos minutos de euforia. Y después otra vez la montamos al coñazo a subir. Ahí esperando. La monta se monta por la ventralina, ¿no? La bajada, ¿no? Pues terminamos dos minutos y otra vez. Oye, que este informe no funciona. O en otro caso. La montaña, pues. Hasta que llegas arriba lo solucionas y es cuando te voy a subir. Y con la informática pasa, si te gusta, como con la montaña rosa que engancha. Entonces estás deseando tener siempre su vida. Ya llegará los dos minutos de euforia. Después de diez horas peleando. Esto no es una idea mía, ni se me ocurrió a mí o sincifusa o por experiencia. Esto lo he vivido, evidentemente. Todos los días. Bueno, ahora menos. Ahora me estoy diciendo, ¿no? Pero esto lo he vivido. Esto es fruto de hablar con gente de sistemas. Con gente de desarrollo. Con analistas, incluso. Que tienen menos montaña rosa. Pero bueno. Con un project manager. Que eso sí que tiene poca montaña rosa. Pero bueno. Y bueno. Por eso digo que si habláis con cualquier informática que haya desarrollado. Alguien que haya desarrollado una carrera profesional en la informática. Va a decir. La primera carrera de la informática es una montaña rosa. Esto que quede muy claro desde ya. Pero merece la pena. Bueno. Conocer al que sabe. Mantén tu rato de contactos. Yo tengo un compañero que dice que es más importante. No es... La frase literal es... La frase literal es... Yo lo digo porque lo que dice es exactamente igual que él. No es importante saber sino tener el teléfono del que sabe. Eso. Eso es la frase. No es importante saber sino tener el teléfono del que sabe. Eso es lo que dice. Vale. Ahora. Ahora. Ahora que dice que es entre sistemas. Y de... Y de desarrollo. No sé cómo os lleváis. Entre vosotros los ciclos. No sé si hay rivalidades. O... O roces. O... Aunque sean piquesanos. Porque eso nunca viene mal piquesanos. Entre compañeros. Es importante. Es importante que mantenéis en contacto. Que establecáis una red de contactos. Y os voy a explicar por qué. Pues bueno. Os va a ayudar a crecer profesionalmente. Eh... Yo. Cuando estoy agobiado con un problema. Estoy haciendo cualquier cosa y no me sale. No sé cómo solucionarlo y tal. Yo tiro del teléfono y llamo a Naviguita. Naviguita. Un colega. De profesión. Dependiendo del pago que necesite. Y me ha llegado a otro. Ellos hacen lo mismo conmigo. O me van a van a pasar. Y digo. Mira tío. Que estoy intentando solucionar esto. Y no puedo ir con una solución óptima para esto. No sé qué. No sé cuál. Estás hablando. Hablando. Desbloquea. Y tú mismo. Solucionas el... Vale. Haces el algoritmo tranquilamente. Uy. Lo solucionas. Sin ningún problema. O sea. No hay necesidad en que tener una solución. Otra vez esta idea mía. No tengo ni puñita idea. Pero llama a esta persona. Es importante que os creéis una red de contactos. Os va a ayudar a... Profesionalmente. No podemos solucionar más de un problema. Pues esto tiene que ser recipro. Vosotros tenéis que estar ahí también. Para esa gente. Para que os llame. ¿De acuerdo? Yo esto lo considero muy importante. Bueno. La topa siempre del informático. Registramos todo. Esto es súper importante. ¿Sabéis qué es lo primero? Lo primero. ¿Qué hago yo? Cuando tengo que hacer un programa. Cuando he tenido que hacer un programa. ¿Qué es lo primero que hago? Después. Por ahí ningún. Lo primero. Eh. 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 ¿Qué es lo primero? ¿Vosotros qué es lo primero que haríais cuando. Cuando tienen que hacer una práctica? Venga. ¿Esto es el programa de. No sé. Lo que sea. Probar. ¿En qué? Probar que funcione. No, no. Antes. Bueno. Antes de hacerlo. Lo primero que hacer. El primer módulo. Digamos. Yo. Lo hago todo con un lado. Lo primero que hacer. Lo mejor que hacer. Pensar. ¿El qué? Pensar. Hay una discusión para eso. Eso está muy bien. Pero no. Yo lo primero. Ahora ya me has sabido todo el ritmo. Lo primero. ¿El qué? El plan. Eso hay que hacerlo también. Pero ya cuando te metes en harina. Ya has hecho el plan. Ya sabes lo que tienes que hacer. Que es el primer módulo. La primera función que hace. Bueno. La primera función que hace. Lo primero que se te pasa por la mente. ¿Qué es? Tirar. Si hay que hacerlo parecido. Eso también es una muy buena. Una muy buena opción. Eso es. Si alguien ya lo ha hecho ya. Te pido positivares. Si alguien lo ha hecho ya. Aprovechad esto todo. Yo. Lo primero que hago en mi programa. Aparte de documentarme. He hecho compañera. Y bueno. Todo lo que habéis comentado. Lo primero que hago al primer módulo. Es un registro. Un log. Porque hay que saber. Quién. Cómo. Cuándo. Y dónde. Ha hecho algo. ¿Por qué? Porque todo es un programa de. Gestión. Y tú pones triple confirmación de un programa. ¿Quieres borrar el registro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí o no. Claro. Vamos a aceptar que hace la noche. Sí. 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 Es que este programa es una mierda. Es que he borrado los registros. Solo. ¿Cómo puedo borrarlo esto? Sí, sí. Y. Eh. Este registro de totalidad. O esta entrada de almacén. Esto está borrado. ¿Cómo es? Pues esto es un desastre. Porque si no se llama lo que borra. ¿Cómo voy a tener yo el stock actualizable? Miren ese registro y dice. Mira. Fue un anito de copas. Desde tal IP. La reiten a tal hora, tal minuto, tal segunda. Se metió el registro y le da borrar. Y eso es que para borrar los registros tenéis que confirmar tres veces. O. O sea. Ya. Eso. El factor humano. Es importantísimo que registréis que en vuestros programas registren lo que hace. Porque la pregunta es siempre del informario. Siempre. Os llega vuestro jefe. Y os dice. Mira que pensáis que la contabilidad del 2012 que la borras de la base de datos. Así la aligeramos. ¿A qué le queremos la contabilidad del 2012? Vale. Lo alcoholiste así. Perfectamente. Vale, vale jefe. Ahora mismo. Es tu jefe. Vas. Y le dices. Venga. En 2012. Carajo. Fuera. Lo borras. Pues. Al día siguiente. Julio. La contabilidad del 2012. Pero si es continuista. Que yo te voy a leer el artículo borrasco. No te voy a decir yo como le voy a contabilidad del 2012. Por escrito todo. Correo electrónico. Como sea. Hay quien dice whatsapp. A mi whatsapp no me gusta. Yo prefiero que quede constancia en un correo electrónico. O en un papel. A lo mejor un correo electrónico no con algo. Vale. Eh. La culpa es siempre del informático. Así que. Le doy el título a la culpa es siempre del informático eh. Le doy protege tu culo. Lo voy a llamar también. Que le he registrado todo. Protegeros. Protegeros porque van a ir a con vosotros. Si falla algo van a ir a con el informático. Aunque sea un paño humano. Entonces vosotros tendréis que demostrarlo. Los de sistemas. Todos los dos. Guardarlos. No es que. Eh. Este tío. Es que se está quejando jefe porque en su. Tiene una cuenta de gtp. Es que no le dejas espacio en su cuenta de gtp. Sí. Este tiene aquí todos los capítulos. Borrar la exploradora. Esto es una cuenta para adelante. Esto es real eh. O sea. Esto no es. A lo mejor les tiene todo la dorada exploradora. Pero películas. Música. Pero esto es real. Eh. Tiene 5 gigas de espacio en su de gtp. Para completar sus cosas. Y todo rollo. Pero de presa. Es una tarjeta de empresa. No para meter a dorada la exploradora. Un BFH que haría. No te preocupes. Yo tenía un espacio. Borrar todo lo de la exploradora. Al carajo. Sin preguntar. Y ya. O de paso. Esta carpeta no me gusta también la borrar. Es lo que haría un BFH. Esas cosas. Es el registro. Es el registro de los sistemas. Es el registro de. Del log del FTP. Y mira. Este tío. Porque si lo borra. Que lo borra. Que lo utilice al log. Este tío está haciendo un mal uso de la instalación de La Max. ¿De acuerdo? Conoce tus herramientas. Utilizas tu trabajo. Esto es fundamental. También. Eh. Para los de desarrollo. Yo no sé. Que editores usais. Que ides. Que herramienta. Me da igual. Como si queréis. No. Yo estoy programando con el log. lo escribo todo ahí. Luego lo paso a la consola y luego lo meto. Me da igual qué herramienta utilicéis, pero conocerla. Haceros unos ninjas en esa herramienta. Eso lo que voy a hacer es optimizar vuestro trabajo y agilizarlo. Aquí dice sobre el web, ¿verdad? Un editor, perdón, yo lo uso. Sublimiter, Sublime Text o Atom. Ahí se lo usa mucha gente, por ejemplo. Está muy bien porque aparte tiene plugin, le ayuda mucho y tal. Es el mejor, a ver que me guste, a ver que me guste el cómodo. Es que también depende del lenguaje. Yo creo que uno son el pins y sobre todo Eclipse para Java, el resto para el resto. Sublime porque tiene un montón de plugins, ayudas y todo eso. Pero hay que conocerlo. Hay que saber manejar la herramienta porque te va a ahorrar muchísimo tiempo. Lo de ZenCode es que hay plugins que tú puedes crearte snippets de código, que tienes partes de código que tú con una simple combinación de teclas ya te insertas. Por ejemplo, para el web. Lo de ZenCode es muy sencillo. Hacer ul li, ¿no? Tú le dices un ul y cinco li. El texto es ul por li mayor que cinco. Y hace punto y te lo pones solo. Yo no me acuerdo de memoria, pero bueno. Es un disueletín, ya sé qué cosas. Un vídeo de memoria fatal. Bueno. Conocer la herramienta se te ahorra mucho tiempo. ¿De acuerdo? En sistemas lo mismo. Todo lo que podáis automatizar. Hacedlo. Yo estoy mirando aquí, no sé por qué. Programación aquí, sistema sencillo. Y seguramente ni estaréis mezclados o no tendré. Pero bueno, da igual. Estáis todos programados, da igual. Bueno, para hacer la herramienta es una ventana. ¿Vale? Y todo el mundo me dice, bueno, polio, ¿y qué herramienta vosotros? Yo os he dicho lo de Sublime o Atom. Yo os digo, si queréis el logo de nota, vos lo denotan. A mí es que me da igual. La que te sientas cómodo. Y también para tu trabajar cómodamente. Yo prefiero trabajar con esto. Es verdad que hay empresas las que te obligan a utilizar un determinado software. Bueno, temas de licencias y tal. Pero bueno, hay opciones de Sublime y simplemente consultándolo. Oye, mira, ¿puedo instalar Atom? ¿Es libre? Pues sí. ¿De Timbre? ¿De Ipset? Sí y tal. Vamos a ver. Yo esto también lo considero bastante importante. Bueno. Esto posiblemente es el más importante de todos. Metodología, resto, sintaxis. Es importantísimo que estéis saltando. O sea, básicamente, todo es metodología. O sea, a mí se me preguntan, ¿tú qué lenguaje sabes? Pues mira, yo estoy aprendiendo lenguaje según me ha ido haciendo falta. Cuando ha sido en un proyecto, por ejemplo, yo no sé Python. Por ejemplo, ¿cómo no sabes Python si todo el mundo sabe Python? O ¿por qué no me ha hecho falta? Porque tengo una vida. No me voy a dedicar mi vida. O sea, tengo una vida fuera profesional, que también me gusta. Es también mi hobby, la informática. Pero no he aprendido Python porque no me ha hecho falta. Yo he ido aprendiendo lenguajes en función a las necesidades. Si me suele meter un proyecto en Python, aquí está el tío y se pone a estudiar Python. Pero como yo sé metodología, con los esquemas, las estructuras, ¿de acuerdo? El resto es sintaxis. Es que el if no existe. Y hay que ponerle llaves, o hay que poner punto y coma, o no hay que poner punto y coma. O, no sé. Aprender programación dentro de objetos, evidentemente. Aprender los modelos. El modelo de vista controlador, que eso es súper básico. Si aprendes la metodología, te da igual el lenguaje en el que vayas a trabajar. Da igual. Pero debe cambiar la sintaxis. Y la sintaxis debe acostumbrarse a un nuevo lenguaje. Y ya está. Te documentas un poquito. Un condicional, un bucle, todo eso. Son siempre lo mismo. No hay que cambiar eso. No, es que no es... Es que este lenguaje no tiene for each. No, pues no tiene for each, ¿vale? Pues ya lo buscaré en el negocio de otra forma. Es que el why hay que cerrarlo como un punto y como no. O hay que poner doble llave, o no sé qué, o... Bueno, pues... Sintaxis. ¿De acuerdo? Aprender a trabajar en equipo y a utilizar muchas colaborativas. A veces trabajaréis solos, pero no siempre pasa esto. Entonces, es importante saber trabajar en equipo. Y trabajar en equipo es, por ejemplo, saber reunirse y establecer los protocolos. Por ejemplo, vamos a ver cómo trabajos todos en este proyecto, ¿no? Pues tú vas a hacer este módulo, tú vas a hacer este, tú vas a hacer este y tú vas a hacer este. No nos vamos a pisar entre nosotros. No vamos a tener problemas de... No, que estoy subiendo a producción. Vamos a ponernos todos de acuerdo para subir todos a la vez a producción. Cuando haya que hacer un cambio que afecte... Por supuesto, los cambios en tu módulo los documentas. Pero cuando hay... No hay que hacer un cambio que pueda afectar al trabajo de otro. Es consensual. O sea, no hacerlo porque si te salga de la nariz, porque ahí uno guarda en esta lista, registro aquí y yo cambio este flag de 0 a 1, pues a mí la gana. No. Decirlo, ¿por qué? Porque luego esa persona cuando llega y le dirá, bueno, esto tiene que estar a 0. Porque está a 1 ahora. Documentarlo. Y bueno, utilizar herramientas colaborativas. En herramientas colaborativas, por ejemplo, hay una herramienta que es súper común en cualquier empresa que tenga desarrollo y tal, que es el Subversion, o sea, un repositorio. Un repositorio, si... ¿Habéis utilizado el repositorio? Un repositorio. Un repositorio. Un repositorio, bueno, en fin. Ya no solo aquí, que es público, digamos, que tú descargas la fuente y tal, sino cualquier empresa, cualquier empresa, tiene un repositorio con... Básicamente un repositorio donde tú tienes una serie de líneas y luego vas a ir creando ramas que son versiones del programa. Entonces, lo bueno que tiene un repositorio es que cuando tú subes algo, el tema colaborativo, varias personas, las reposicaciones del programa, cada uno por su parte, los conflictos te los marcan. Este ha puesto aquí esto, pero este entra en conflicto con este otro. O sea, han modificado el mismo archivo de personas. Este ha puesto esto y este ha puesto esto. ¿Qué hacemos? ¿Lo combinamos? No, el bueno es este. No, el bueno es este otro. Y también lo bueno es que tú puedes volver hacia atrás cuando quieras. Como tú creas ramas, ¿vale? Branch, bueno... Tú creas ramas, lo bueno que tiene es que tú dices, bueno, voy por lo que sigo un 5-0 el programa. Y peta. Ha petado que te cae. Entonces, en la 4-8, que es lo último que teníamos, y otro perfecto. Baja. ¿Vale? Pone la 4-8 y que funcione. Ya seguimos con la 5 y cuando lo hagamos, cuando hayamos hecho todas las pruebas posibles y tal, y que esté todo funcionando y tal, le ponemos la 5. ¿Verdad? Bueno... Esto... El 95% de las veces se utiliza a su usuario, pero por su liceta del ciclo restante. Es que... Es muy fácil... Yo he empezado a la chava también mitinando con los usuarios. Es muy fácil decir... Vaya banda de bañanes que me ha tocado, que le daría, que es que le pongo 20.000 avisos y se los exaltan. Son mentirosos, como todos... Tanto. Eso... Eso es cierto. El 95%... Yo, bueno, me he inventado el porcentaje. No me voy a comentar. Pero bueno. Muy rápido. Mira. Es cierto. Pero... También es verdad que somos humanos. Nosotros nos equivocamos. Y nos acabamos. Y... Y hay veces que el programa falla. Porque tú lo has probado lo suficiente. O... O mejor. A ver si lo has probado. Pero vosotros sabéis... Y eso lo he desarrollado. Tienes que saber de Soca. Que es imposible probar todas las posibles combinaciones del programa. Pero muy modular. Muy... Pero muy estructurado que esté. Muy tal. Muy bien pensado que esté. Es imposible... Eh... Probar. Probar todas las opciones. Aparte, como los usuarios son... Increíblemente creativos para la hora de joderte. Pues... Es imposible. Es decir, bueno... Como un tío... Conocerse los pies de... Pero... O sea... Veis que tienes la vez. Es imposible. Tienes que usar los dos de los pies. Lo hace. Es imposible. ¿Sabes? Entonces... Pero es verdad que hay responsabilidad. Es responsabilidad. ¿Qué es lo que se hace? Se asume. Somos profesionales. Se asume. Oye... Y más si estás con compañeros. Porque... Si trabajas en un equipo. El que la caga. Que lo diga. Que luego apuchoganan todos. Si son verdaderamente compañeros apuchogan todos. Pero el que la caga. Que lo diga. Pues se callan. Se lo van a comer todos. Se van a empezar a ver. Leña por todos lados. Y no van a saber dónde viene. Digo. Cuanto antes lo digan mejor. Porque... El tiempo también es fundamental. Hay veces que hay un error. Y no se lo cuenta nadie. Y te has apuntado tú. Y dices... En el que falla... Falla siempre el informativo. Una vez que te equivocas. Ya... Siempre el problema es tuyo. Entonces... Se soluciona. Y listo. Especialítate. Pero mantente al tanto. Del resto de tecnologías. Esto es... Bueno... Básicamente... Es bueno que se acuerda en algo. ¿Vale? Yo le he dicho. Yo no soy el mejor. Además, yo estoy continuamente aprendiendo. De todo el mundo. De toda la gente que habla con la que hablo y tal. Yo no soy el mejor. Pero hay campos que se me dan. Mejor evidentemente. Y me dedico a ello. Pero estoy más o menos al tanto del resto de las cosas. Yo no sé Python. Pero, hombre. Más o menos... No. Yo le he podido y lo entiendo. ¿Vale? Eh... El de hardware. El hardware. A lo mejor no soy el tío de hacer un ordenador de gaming ahí. Y dices... Perfecto. Pero, hombre. Más o menos sé cómo están los procesadores. Las memorias. Las prácticas. Que más o menos sé. Me defienden. ¿Vale? Eh... Tanto el hardware como el software. Más o menos. Mantente al tanto de lo que vas haciendo. Nuevas... Nuevas metodologías. En fin. Mantente informado. Bueno. Haz bien las cosas desde el principio. Evita la chacuda por el siguiente paso. Eh... Haz que Chul Nori se sienta orgulloso de ti. Eh... Si haces bien las cosas desde el principio. Eh... Primero. Puede parecer como que al principio. Eh... Tardas más. Y... Digamos que estás perdiendo el tiempo y tal. Pero a medio y largo plazo. Eh... Ahorras tiempo. Eh... Evitas problemas. Evitas errores. El mantenimiento es mucho mejor. Mucho más fácil. Eh... Todo esto se ha pasado. Que yo he probado con un código que viví de hace 5 años. O más. Porque tengo de más ánimos. Y digo, madre mía. Esto lo ha hecho un mono borracho. O sea... Fatal. El tiempo. La experiencia es la que te va ayudando también a ir mejorando tu... 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 Tu forma de... También documentar y tal. Eh... Si haces la cosa bien también. Si... Si trabajas con compañeros. A ellos les será mucho más fácil. Eh... Entender tu código. Porque si. Tu entiendes las... Las funciones. Las sentencias. Y tal. Los errores. Muy bien. Pero luego. La forma en la que están hechos. Si tú eres un tío que no tabula. Por ejemplo. O sea. A ese tío. Hay que lo alquilarlo. Porque es que. Yo. Póngelo. Un tío. Lo básico. Póngelo. Fácil de leer. Por lo menos. Tío. Que ya me he encargado de ver lo que hace. Y ver dónde puede estar el problema. O lo que sea. Y ya está. Eh... Haciendo bien la cosa del principio. Eh... Hay veces que no te dejan. El tiempo. Es uno de los impedimentos para hacer las cosas bien desde el principio. Intentar... La experiencia es para ayudar a reducir esos tiempos. Entonces intentar el principio. Pues si. Al principio del principio hay que dedicar más tiempo. Pero luego con la experiencia. Pues reduciréis el... Reducirse el paso del tiempo. Y lo que os digo del código. Eso a todos. Eso nos pasa a todos. Eh... Tanto en el sistema. Cuando haces algún script. Un par de series. Un script. Que lo meto en el Chrome. Copia de seguridad. Lo quiten. El súper básico. O cualquier programa que hagas. Eh... Cuando lo leas dentro de... Cuatro o cinco años. Dirás. Ojo. Madre mía. Tú lo he hecho yo. Esto que no lo voy a leer. Es más. Y es una cosa que es muy común. Cuando lees código dentro de los que tú también lo haces. Yo lo hago. Hay veces que pones. Menuda. Un comentario. Barra. O el... Este comentario. Menuda. Saco de mierda. O. Este código es una mierda. Este hay que mejorarlo. O mira. Para seguir del paso. Esto es un parche. O sea. Parches hacemos todos. ¿Vale? Yo os digo. Lo que... Lo que se debería de hacer. No. Yo hay veces que he tenido que hacer parches. Cada vez menos por la experiencia. Pero parches hacemos todos. Y... Como anécdota. Es una tontería. Pero bueno. Eh... Cuando tú trabajas en un equipo. Te deseas. Oye. Llegas ya tiempo. Ya. Por eso. Cuando te decías al discípulo de la plaza. Dices. ¿Quién es el puto? Vamos. No sé qué. Hay momentos en que lo pasas mal. Únicamente. Comillas. Profesionalmente. Pues eso une mucho. Entonces. Eh... Cada uno de nosotros. Que a él. Dos personas que han estudiado el mismo lenguaje. No por lo mismo. No ven las cosas de la misma forma. Y tal. Entonces. Entre nosotros. Yo como lo digo. Yo el equipo de trabajo que he tenido. Gente que trabajaba con ella. Jodo con jodo. Estaba pasando las canutas. También pasándolo muy bien. Y tal. Eh... Cuando yo veía el código de otra persona. Yo sabía que no había hecho. Yo veía. Tú lo abres como un editor. Y tú dices. Esto lo he hecho pedo. Esto es de pedo. Esto es de pedo. A lo mejor en el archivo. Había 50 funciones. Y 5 eran de pedo. 10 de otro. Esta función lo he hecho pedo. Ok. Y nosotros decíamos. Porque conozco su letra. O sea. Tú estás viendo un editor. Bueno. Conozco su letra. Esto es de pedo. Y ya de pedo. O esto es de Julio. O sea. Si tú sigues siempre a los mismos padres y tal. Eso ayuda mucho a lo de mantener. Entonces. Como sabes cómo piensa Pedro. Porque llevas 4 años trabajando con él. O como sabes cómo piensa Julio. O dices. Mira. Julio lo ha podido cagar en esto. Porque hay veces que se iluye en este tipo de cosas. O Julio lo hace así. Tal tal. A lo mejor. Podríamos hacer un cambio. Enseñar secuencias. ¿De acuerdo? Eso. De hecho uno registro. Vale. Lo ha dicho la compañera. No inventar la rueda. Utilizar las herramientas que otros desarrolladores han creado. Bueno. Una cosa antes de que sí. Os he dicho. Hay cosas que parecerán obvias. Que ya conoceréis. O sea. Se han pasado otra vez con la cabeza. Algunas veces no habréis oído hablar de ella. Eh. Todo esto está basado en la experiencia real. Mire. Mi compañero. ¿De acuerdo? No inventar la rueda. Utilizar herramientas que otros desarrolladores han creado. Sí y no. Yo lo explico por aquí. Bueno. El círculo este chungo. Bueno. El todel este. Es como lo hace un monstruo. Y el otro. Como lo ha hecho uno. ¿Vale? Tú querías hacer un todelido. ¿Vale? Un todelito. ¿No? Pero. ¿Te ha salido esto? A lo que me refieres. Sí, ya existe. Una herramienta. Eh. Utilízala. No. Yo soy diseñador de página web. Pero a mí es que cuando no me gusta. Voy a hacer un sistema operativo. Voy a entrar en una página web de un tío. Una frutería. Voy a hacer un sistema operativo en TED. Con una megabot. Que va a ser la caña. Que interpreta javascript canela en ram. Y todo el css al cien por cien. Canela. Va a hacer una página de una frutería. Eh. O por ejemplo. Una cosa que se usa mucho. Por ejemplo. Una clase para conexión. Eh. Por ejemplo. ¿Quién es de aquí de desarrollo? Eh. Eh. Web. Desarrollo web. ¿No? PHP. ¿No? ¿Cómo hacéis una conexión? Una clase. Una clase para conectar. ¿No? Una clase. Vale. Todos. 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 Tenemos una clase para conectarnos. O sea. Postgres. A Oracle. A SQL. Hablamos de una actuación. Bueno. Si tú te metes en Geek. Tú ves. Que hay un tío. Que es Oracle Developer. Que es un tío al que Oracle le llaman. Y que ha hecho una clase de conexión. Después PHP. O sea. Una clase en PHP. Porque usted también sabe de PHP. Como es un monstruo el tío. ¿Eh? En Oracle tiene tiempo para otras cosas. Bueno. Pues ha hecho una clase cojonuda. Lo hace todo. Pero aún así dices. No. Yo voy a hacer mi propia clase. Así de puta. Y la haces. ¿Por qué tengo mi propia clase? O sea. Y eso lo hacemos todos. Y con el tiempo. Con el tiempo. Pues diciendo. Pues mi clase a lo mejor tiene alguna carencia. Que otra. Entonces. Ahí es donde entra el. Ves. La clase que ha hecho el tío. Este de Oracle. Y te. Vas. Quitas. Y dices. Pues mira. Este código me. Este código me mola. Lo voy a incorporar. Pues mira. Hostia. Esto está más optimizado que lo que hago yo. Lo voy a. Y eso es. Eso es la experiencia. ¿Vale? Entonces. Es importante que se utilicen las clases de los demás. Es un tío que es mucho mejor que tú. No me engañemos. ¿Vale? Pero. También. Haciéndolo tú. Es como verdaderamente lo aprendes. Entonces. Lo importante es. Si quieres hacer tú tu propia clase. Pues. Intenta. Yo tengo ya vivo. Yo tengo. Muchísimas. En muchísimos casos. Yo uso. Yo uso clases ya. Que están super prestadas. Super probadas y tal. Pero para cosas muy puntuales. ¿No? O sea. Cosas muy. Sobre todo muy sensibles. Pero para otras cosas. Uso. Lo hago a las mías. Y esto mejorable. Si me dijo. La voy a ir mejorando. Bueno. Hacer. 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 Lea manuales técnicos. Te digo. Ya lo he dicho. Aprender. O sea. Para aprender. Tienes que hacer. Podéis tener una biblioteca. En casa. O en PDF. Como sea. En ordenador. En móvil. 20.000 títulos. De todas las tecnologías del mundo. En 25 idiomas. Podéis tener tutoriales de todo. Pero. Ni siquiera leyendo. No vais a hacer nada. Tienes que consultarlo. Para aprender. Hay que hacerlo. Y estar en el compilador. Yo quiero aprender. Temas más. Muy bien. Antes de aprender. Temas más. Aprende de ortografía. Que lo he dicho antes. Si vas a trabajar con un tutorial. Para orientar objetos. Aprende de programación orientada objetos. Que eso vale para copiar el compilador. Y luego ya. Estarás tu compilador. Tu entorno. Todas las herramientas que necesites. Mmm. Ahora lo diré más adelante. Es. Ser realista. No te instales. Por ejemplo. Algunos de aquí. Se han metido informática. Pensando que yo voy a hacer videojuegos. Algunos de aquí. Tiene que haber alguno. Porque cuando yo estudiaba. Estabamos todos los juegos para eso. Y esto hace un muchísimo año. Que yo empecé con un árbol. Tú, ¿no? Vale. ¿Qué has hecho? El lúdito, tío. Muy raro, pero bueno. Yo creo que esto es el único valiente. Porque hay alguno de aquí. Que se va a pensar. Yo voy a hacer videojuegos. Yo voy a estudiar. Bueno. ¿Qué estás haciendo? Para. Digamos. Para profesionalmente dedicarte a hacer videojuegos. Nada. No eres rey. Si tú quieres hacer videojuegos. Si tú quieres. Primero. Bueno. El mercado de videojuegos. Lo chungo es que. Primero es un mercado global. O sea. Un juego. Que lo hace un tío de Taekwondo. Otro de Burgos. Y otro de Canadá. Bueno. Uno no. Doscientos, tío. Si quieres hacer videojuegos. Adelante. Incluso hay universidades aquí en España. Que hay máster en. De programación de videojuegos. Tal. Pero por lo menos. Bueno. ¿Por dónde te usaré ello? Unity. Por ejemplo. Te bajas tus manuales. Te instalo la herramienta. Y luego. Ser realista eres. Me instalo en Unity. Quiero hacer videojuegos. En tres meses. Tengo el próximo Call of Duty hecho. Un saludo. A lo mejor tienes que hacer un bocamin antes. O un abarcado. O incluso un palote que salte. Y ya. Un palote que salte es. A las tres de la mañana. Saltando en un callejón. Un palote que salta. En Unity. Ser realista. ¿Vale? Y ser realista es. Tendrás que hacer otros proyectos poco atractivos. Cuando entres a trabajar en un sitio. Te dirás. Voy a hacer cosas chulísimas. Me van a llamar. Me van a llamar. Para que programe el rover de Marte. El de la NASA. Lo voy a programar yo. La próxima expansión del vuelo guaca. Era. El programa principal. Aquí. El tío. Y luego. Tienes que hacer un programa de ese toque. Una frutería. Para controlar. Las peras que entran y las que salen. O. Una granja de pollos. Y queremos saber cuantos pollos se nos mueren. Cuantos vendemos. Cuantos tranquilos de pollo. Hacer facturas. Hacer facturas. Albaranes. Tendrás que hacer proyectos poco atractivos. De vez en cuando te caerán cosas chulas. Que te van a joder guapo. O parte de proyectos que están chulas. Que dices. Mira. A lo mejor en una granja. Por ejemplo. Ganader. De vacas. Y hay explotaciones ganaderas. Tú dices. Que comienzan a tener que controlar. Las piezas de la carne. La trazabilidad. Todo ese rollo. Pero a lo mejor te dicen. Pero es que también queremos hacer una cosa. Que es. Que. Esto es verdad. Tú le dices. Que a las vacas. Y. Bueno. Perdón por lo que le dices. Pero es que es la realidad. Se le mete por el culo. Un. Sí. Es referido. Una bola. Que se les aloja. En el estómago. Esto es real. Para que no la expulse. Vaya Lovino. Donde estaba yo trabajando. Hace tiempo. Que con un chip RFID. Y unas. Que pitan en el Zara. Cuando robáis algo. Vosotros. Bueno. Esa. Bueno. Con una serie de antenas. Y todo el rollo. Tú robas y nos pitas. Yo no. Porque yo. Sí, soy formático. Bueno. Para ver. Los hackeo. Los hackeo. Los hackeo en Zara entero. De Amancio para abajo. No te olvides. Bueno, el rayo es un proyecto real. Aparte de otros rayos, el tema es este que dice, bueno, ¿sabes dónde está cada vaca? O los sementales, por ejemplo, que es una opción ganadera, tiene sementales también, ¿sabes dónde está la finca? Que son 800.000 hectáreas, ¿sabes dónde está cada animal? En un mapa, desaparece en tiempo real, mide el producto, pues hace el módulo ese, mola. Una cosa que dice, bueno, esto está chulísimo, tío, y cuando lo ves funcionando y vas a ver explotación, porque hay veces que los humanos tienen la suerte de poder ver funcionar tus cosas en el entorno real. Y bueno, esto está chulo, claro, un carajo que haga factura, pero esto es una de esas cosas que luego cuentas porque está muy chulo, ¿de acuerdo? Julio, ¿y qué piensa tu hermano veterinario de eso? Mi hermano no es veterinario, es uno de los que hago con nadie. Mi hermano es veterinario. Mi hermano trabaja en un trabajo que es... Rectivamente reparte felicidad, porque trabaja en la lámpara, en la cerveza. Trebaja la turística. Mi hermano trabaja en el opuesto. Mi hermano carga los camiones de cerveza que luego los duelo. Lo ves como un Papá Noel, pero 365 días. Tienes perdón, es roja el doméstico. Bueno, analiza, codifica, ejecuta. Evita que sea recién. Por eso lo ha dicho la antipodestisante de vosotros. No empecéis a... Hay que hacer el programa de protección de nadie. Venga, pues ya me pongo. Bueno, lo más normal es que cuando tienes experiencia y tienes un esqueleto, una estructura ya básica para cualquier problema de gestión, el log, el log primero. Entonces tú ya no te vas a decir nada, ya lo tengo hecho. Ya tengo mi esqueleto hecho. El log, el sistema de menús, el sistema de usuarios, con permisos, con roles, etc. Lo que tienen todos los programas. Bueno, y luego ya te metes en harina, de cada uno de los demás lo que tienes y tal, ¿no? Pues eso, analizan, planifican y ejecutan. Primero analiza qué es lo que necesita el cliente. Normalmente, en empresas chicas, por ejemplo, estás tú solo, porque estás el equipo solo de programadores, pues tú te regreso el cliente, ves lo que necesita, tú le propones, ahí la experiencia es un grado, porque él te propone esto y tú le dices, no, vamos a hacer esto. Entonces, depende de la experiencia que tengas, porque tú le dices hacer esto, porque estás dormiendo más y te invitas de mente, ¿no? O es que esto está pidiendo una cosa que tú dices, pero tío, si quieres una frontería, estás pidiendo una cosa que es para la NASA. Para qué quieres, no sé, para qué quieres conectar con los satélites meteorológicos para saber si las UBAS en el Valle de California están en el Subóptimo. Si tienes una frontería de barrio, los clientes te suelen venir y ir a saco. Entonces tú te piensas a hablar con ellos y tal, pues mira. Y lo reconoces. Después planificar. Es un plan que dice, bueno, pues voy a empezar con los, digamos, pues abortar un proyecto y hacerlo por fases. Bueno, pues con la fase 1 es lo más importante y luego vamos a ampliarlo. Ya mientras tú vas trabajando en el programa, tú vas familiarizando con su uso y tal, y luego pues mira, ahora el módulo de gestión, ahora el módulo no sé qué, ahora recursos humanos, no sé qué, ¿vale? Y luego la ejecución es subirlo y, digamos, entregarlo ahora, ¿no? Que es decir, bueno, pues el estudiante ha terminado. Si hay algo que se saca fuera del proyecto, un saludo de lo que no hayamos hablado, que queda mejorar por el uso, pues ya lo hacemos aparte, y ya lo analizamos, lo planificamos y lo ejecutamos. No queréis hacer ningún comentario y decir nada, una pregunta o algo. Esto es un consejo personal. No ponen jamás en producción los clientes. Bueno, eso es lo que es subir a producción, ¿no? Lo normal es que tú haces un programa en un entorno seguro, seguro, o sea, en un servidor que controlas tú, que se supone que tiene la misma característica que va a ser el que tiene el cliente, un servidor de prueba, y tú haces las pruebas y cuando está listo se sube a producción, que es el que ya va a utilizar el cliente, o sea, tú imaginaos una fábrica, ¿no? Bueno, pues ellos se conectan directamente con un servidor, como está replicado o no, eso, bueno, eso ya lo tenemos, ¿no? Tú subir a producciones, subir al sitio donde ya se va a ejecutar el programa para todo el uso correcto. No es más, ¿no? Bueno, pues yo digo que no pongas en producción los bienes, a no ser que no tengas vida privada por el siguiente. Si tú... ¿Os acordáis lo que he contado en Montero Cursano? Será viernes, 2 de la tarde, ¿no? Si tú sos la producción, algo, un día, un mes, y falla, te puedes tirar todo el fin de semana solucionando. Porque tú, porque te van a decir, yo no puedo tener parado a 50 personas porque falla el programa de gestión de almacen. No puedo, no puedo tener un parado. Esto es el sentido que soluciona. Y si se suben a las 5 de la mañana, pues es a las 5 de la mañana. Es más, muchas veces te dicen, bueno, esto súbelo para el viernes. Bueno, pues yo con psicología y todo, yo digo, no, te lo subes el viernes mejor. Y ya lo vemos el martes. ¿Por qué? Porque si tú lo subes el viernes, lo más seguro es que ellos no lo van a usar el fin de semana. Pero si yo lo subo y falla, yo voy a intentar arreglarlo. Claro, es una tontería subir el viernes para que no lo usen hasta el lunes y encontrarle con un problema. ¿De acuerdo? Esto yo digo, esto yo... Hombre, hay veces que dicen, tienes que subirlo, tienes que subirlo. Bueno, pues ya está. Lo subes y... ¿qué va a hacer? Yo evito subir los viernes. De hecho, yo los viernes, en ICANITIS, lo que hago mucho es... Bueno, nosotros sabemos lo que tenemos en este entorno, ¿no? Pero dedico un rato a investigar cosas. A lo que decía de, voy a ver... Este tío que, no sé, que ha hecho... Que ha publicado este código, que hace tal cosa. Lo voy a probar yo, a ver si... Va a saber que está ahí. Pues un día vas a probar. Dedico una horilla a eso yo. Por lo menos. Bueno... Tu jefe puede no tener ni idea de informática. Ni tiene por qué tenerla. Esto es una tira de Dilbert. No sé si habéis leído alguna vez a Dilbert. Es un informático... Es de risa, ¿no? De chiste de informático. Y aparece el jefe, que se parece sospechosamente a un jefe de YouTube. En actitud y físicamente. Que es lo que más me inquieta. No, claro. Bueno... Dice... Creo que deberíamos crear una base de datos SQL. Ya está Dilbert diciendo... Madre mía... Bueno... Dice... ¿Sabe lo que acaba de decir? Lo acabo de leer en una lista. Y le dice Dilbert. ¿De qué color tienes más que sea la base de datos? Y dice... Creo que el color de Malma tiene más RAM. Esto... Muchas veces la realidad supera la que dicen... Esto es un chiste. Pero esto pasa. A lo mejor no te dice lo del color. Pero... Hay jefes que leen en una revista o en el Córdoba... Un reportaje. Y leen... No sé... Oracle. Y tú no trabajas con Oracle. Porque la licencia vale el dinero. Y hombre... Para trabajar en Oracle tienes que tener un volumen de negocio demasiado. Y te dice... Pues... Julio... Sí... ¿Por qué no me haces una copia de la base de Oracle? Y tú dices... ¿En qué mundo? ¿En qué realidad paralela? No... O sea... Los jefes se... Se inventan... Hay jefes... Bueno... Eh... Si tienes suerte... Hay jefes que saben lo que hacen. Son buenos en algo. Hay dos tipos de jefes. Los que saben lo que hacen... Pues no tienen ni idea de informática. No tienen por qué tenerla. Pueden ser muy buenos en marketing, en dirección... Eh... En ventas... Unos tíos que te venden... O... Puede ser jefes técnicos que dicen... Joder... A este tío lo a uniré porque... En su campo... Es el puto amo. No tiene ni idea de informática, pero es el puto amo. En... No sé... En electrónica, no sé... En lo que sea. ¿Vale? Vale, perfecto. Eso suele ser muy razonable, además. Y luego hay otros que no tienen ni idea de nombre, pero que se creen... Se creen que saben lo que son los que... Son jefes que firman normas. ¿Vale? Entonces... Eh... Así es como se ve... Normalmente este tipo de jefes. Y... Esta es la realidad. No han evolucionado. Son... Es más... Se creen que saben más que tú... Tal... Aunque haya conciencia en ti para un departamento... Te dirán... En la informática... Julio. Julio va a ir a la informática. Te van a pedir cosas que son absurdas... Pero... Pero... Dios... Tiempo... No va al contrario de los tiempos... Sí... Por fin... Bueno... Un último consejo antes de terminar... Haz copia de seguridad de todo... Antes... De empezar... Veis el antes... Es un poquito más grande... Negrita, ¿verdad? Nos ha pasado a todos... Esto es una tontería... Yo trabajo en producción... Directamente... No trabajé en una en producción... Así podéis evitarlo... Yo lo hago... Y lo he hecho... Pero... No te está evitando... Yo... Nah... Ya lo hago... Copias... Es una gilipolle... Hostia... La quería... Ahora... Ahora... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Antes... Lo primero... No trabajes necesariamente en producción... Si puedes... Eso ya lo he dicho... ¿Vale? Veis la bomba, ¿no? Trabajar en producción es una bomba... Una bomba... Como se caiga el servidor... O se corrompan al chico... O lo vayan a unidas... Dejas tirado a un montón de gente... Aparte... Puede haber gente que esté trabajando... Hay veces... Trabajas para programas... Que funcionan para 200... 300 personas... Tú no sabes qué persona están metidas... En qué módulo... Que está haciendo tal cosa... Tú estás codificando... Precisamente eso... Aprende inglés... Fundamental... Por el tema de manuales... Documentación... ¿Vale? Sobre todo inglés técnico... ¿Vale? No digo que... Que sean nativos... Pero... Pero... Que os vais a entender en inglés... ¿Vale? Fundamental... No le digas a nadie... Que eres informático... Solo... A nivel profesional... A alguien que te va a contratar... Que te va a requerer tus servicios... Porque ya os estará pasando... Mi niño... Tiene informática... Este te arregla... La Play... Este te la arregla... El móvil... El móvil... Sí, sí... Yo te lo poteo... Este... Este es mi mamá... Que coño sé... Del móvil... Y la Play... Ni leche... El ordenador... Que le va lento... Un 486... El ordenador le va lento... A internet... Señora... Usted lo quiere hacer... Comprase un ordenador... No, no, no... Que lo vea mi hijo... Que de verdad como... Te lo pone... Van a venir aquí a hacer cálculos... Los de... Los de la NASA... Para avanzar... En un 486... Esa es la realidad... Si os preguntaba... Bueno... ¿Tú... Vale... En dos de horas... En cuatro de horas... Luego, ya sí... Ten en esa confianza... y tal... Pero... Es muy... Fácil... Es muy... Fácil... Aprovecharse... Digamos... Del trabajo de... ... Un � hermano... Para ello... Y... por último... No confíes tuidamente... Los usuarios... Siempre... .... Si... Es que... Es que ni me he sentado ni me he sentado el ordenador. Dice, mira, vía tal, igual, esto le pide tu ordenador, lo he transmitido al sitio, lo he estado a borrar. Ya has inventado algo, no saben dónde meterse. El usuario normalmente viene. Si le dices, hay que hacer... En menos que hay una persona que tiene un disco de empresa y hace las copias de seguridad. ¿Has hecho las copias de seguridad? Sí, yo lo hago todos los días. Pincha el disco de seguridad. De cuando la última copia es un ex. Seguramente será de hace seis meses. Pero enlace todos los días. El usuario, mint. Ya sea por miedo o por desconocimiento. El usuario, mint. No confíeis en tareas como las copias de seguridad. Se las podéis automatizar mejor. No las confíeis en los humanos porque... Normalmente los suelen liar y se suelen olvidar. Y luego lo vuelve a estudiar. Es que aquí había quien desea. ¿Dónde está? Pues la última copia de hace seis meses. Y la copia que es mía o cuya. ¿Qué es lo que tiene que hacer de la copia? No, no. No, no. No hay informáticos. Así que... Proteger vuestro culpo. Bueno. Yo no estoy ya delgado sin finalizar la charla. Si queréis hacer alguna pregunta o decirme algo... ¿No se? Nada. Yo espero que os haya servido de algo. Que le deis una vuelta y que, sobre todo, os sigo a profesionalmente. ¿De acuerdo? Muchas gracias.